¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me destrozo la boca, no te apures que yo quiero con el filo de esta copa borra la huella de un beso traicionero que me dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!